¡Ay, perra pinga! ¡Ay, se quemó a la robería! ¡Ay, se quemó a la robería! ¡La robería! ¡La buena partenina se calentera! ¡El Dios de la vida recusó! ¡Reciámoslo con alegría, con fervor! ¡Nuestro Dios que murió también por nuestros pecados! ¡Ay, lo van a matar! ¡Nuestro Dios que no lo puede! ¡Qué traveso! ¡Para que esta pandemia no llegue a pie de vuelta! ¡El Dios de la vida recusó! ¡Venga la vela! ¡Venga la vela ahí! ¡Recibámoslo! ¡Recibámoslo! ¡Con un sirio! ¡Con alegría! ¡Con aplausos! ¡Nuestro Dios! ¡El Dios de la vida resucitó! ¡El Dios que todo lo puede! ¡Nuestro Dios que murió en la cruz y resucitó! ¡Esperamos un momento! ¡Esperamos un momento! ¡Si no lo tenemos! ¡Si no lo tenemos! ¡Panielo Blanco! ¡Con favor! ¡Con fervor y respeto! ¡Venamosle a nuestro Dios resucitado! ¡Que nos cubra! ¡Para que esta pandemia no se Bucko! ¡Que nos sigamos! Amén. 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 Amén.